Bueno, las características son unas cuantas, pero de todas maneras las más importantes están relacionadas con la posibilidad de que jóvenes entre 18 y 24 años de edad puedan estar incorporándose a este programa en función de un reconocimiento que para nosotros es muy importante, que es el derecho a tener una mejor instrucción, un mejor nivel de formación y acompañándose a instancia la posibilidad del acceso al mercado laboral, que es lo que en definitiva está requiriendo ese amplio sector de la franja etaria de la sociedad. Así que lo que hemos hecho ahora es una presentación del PROGRESAR, de los alcances, de la modalidad en la cual los jóvenes pueden estar incorporándose, inscribiéndose y cómo vamos a trabajar a lo largo de estos próximos meses en función de las políticas que en el marco del PROGRESAR ha fijado nuestra Presidenta con el avance permanente, la búsqueda permanente de nuevas herramientas para hacer más efectiva a más argentinos las políticas de inclusión. ¿Estas políticas inclusivas a cuántos jóvenes beneficiaría aquí en nuestra ciudad y región? Todavía estamos esperando la base de datos que nos dé la magnitud de la cantidad de inscriptos que han comenzado desde hace más de 15 días. Pero bueno, desde el Ministerio de Trabajo nos hemos planteado un objetivo de tener más de 2.000 ofertas de programas de capacitación laboral para que ellos puedan acceder en forma inmediata porque el joven puede no elegir la terminalidad escolar pero sí tomar cursos de capacitación en formación en oficios o cursos de formación en lo que es capacitación laboral que va a ser contenido dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo y por ahora hemos previsto 2.000 vacantes para distintos cursos de oficios que comenzarán a partir del primero de marzo. Bueno, una rápida respuesta en cuanto al Departamento Río Cuarto, de las autoridades. La verdad que estamos muy contentos y agradecidos de la respuesta a la invitación que hemos formulado en estos días a municipios de la región, a la Municipalidad de Río Cuarto, concejales, del oficialismo, de la oposición, estuvo presente en la universidad, varios dirigentes de sindicatos de la ciudad y la región. La verdad que ha sido una convocatoria amplia, eso es lo que intentamos hacer, lo que hemos también de alguna manera compartido en la presentación del programa y apostamos a que esta instancia, esta herramienta pueda ser de provecho para los jóvenes pero en la articulación con los diferentes actores de la comunidad. Gracias por ver el video.